Para nosotros es un verdadero honor recibir en este programa, es temprano, todavía, a nuestra senadora, Faride Rafful. ¡Venga, venga! ¡Feliz de estar aquí! ¿Cómo se siente, mi amor? ¡Faride, Dios mío! ¡Gracias, saludos, chicos! ¡Faride, wow! ¡Faride, no, no, no! Tenía mucho que no venía yo aquí, la más bella del Senado. ¡Ay, Dios mío! ¡La más hermosa! ¡No, no, no! ¡Pero confirmado sea por la NASA! ¡Por la NASA! ¡Para Faride, eso tú vestida de rojo, porque se supone que el rojo es como partido reformista! ¡Oh, Dios mío! ¡Ahora que se me hizo la roja de ella para ir en consonancia con su partido! ¡Wow! ¡Debió venir vestida de blanco! ¡Blanco y azul, verdad! ¡Blanco y azul! ¡Pero hay que cambiar porque la bandera también tiene el color rojo! ¡También, es verdad! ¡Me mató! ¡Me mató! ¡Me mató! ¡Me mató! ¡Azul, blanco y rojo! ¡Azul, blanco y rojo! ¿Cómo va la vida, Faride? Cuéntamelo todo. Muy bien, gracias a Dios. Trabajando mucho, dinamizando el Senado en este año y pico. Hemos hecho, yo creo, una labor muy importante internamente, tratando de dignificar un poco el trabajo que se venía haciendo, sometiendo proyectos de leyes, estudiando algunos que estaban detenidos en el Congreso desde hace más de una década por situaciones muy particulares y caminando en el territorio, representando a nuestra gente y tratando de canalizar soluciones para cada uno de los sectores donde vamos. Nosotros estamos haciendo, yo creo, un trabajo muy interesante desde el punto de vista de transformaciones estructurales. Hemos sometido un proyecto de ley de vacunas, un proyecto de ley de ciberseguridad, un proyecto de ley de cámara de cuentas nuevo para poder tener un control mayor fuera del ámbito de lo que es el control externo. Hemos sometido el proyecto de cambio climático. Todos son proyectos muy innovadores. El proyecto, por ejemplo, de estadística nacional, porque tenemos una carencia en nuestro país para manejar estadísticas, lo cual no nos permite desarrollar políticas públicas de acuerdo a las realidades sociales que se viven realmente. O sea que hemos trabajado en muchos proyectos y ahora yo creo que el proyecto más maravilloso que estaremos sometiendo es un proyecto para favorecer al tema de la discapacidad. Porque es un segmento poblacional muy importante que se encuentra en una situación de vulnerabilidad y de falta de acceso a muchas cosas en el país y tenemos que lograr una mayor igualdad. Y hemos logrado consensuarlo y estamos ya sometiéndolo ante el Congreso. Farida, hay una cosa que yo quiero saber. Además hay mucha gente que no quería ver a Farida en el gobierno. Ajá, oh, oh. Ni en el Senado. Ni en el Senado. Farida, Farida, cuando tú coges un pique en el Senado, es un pique de verdad, de verdad. Yo cojo mucho pique en esta vida. Oye, mira, mira, y como que tiembla la tierra en el Senado. Es fuego, chiqui y candela. Yo cojo mucho pique en esta vida. Mira, mira, y salen todos los periódicos, tú la ves, y peleando yendo. No, porque yo me imagino cuando, por ejemplo... Pero de verdad hay que darte un vaso de agua. No, no, un vaso de agua, es una mujer apasionada. Ajá. Entonces por eso yo genero también eso, porque o me amas o me odias, ¿verdad? ¡Oh, oh, qué fina! Y yo amo lo que hago. ¿La mujer sanguínea? Sí, 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 muy sanguínea. Lo que pasa es, uno va madurando, pero la verdad es que cuando yo defiendo una causa, la defiendo porque la creo. No porque me la he inventado, ni me pagan para eso, como uno antes podía ver. Sino que yo lo defiendo porque lo creo, porque lo siento y me molestan mucho las injusticias. Las injusticias tergiversando verdades que pueden hacer que las personas piensen algo que no es. Entonces cuando eso sucede, pues evidentemente yo hago lo que soy, yo hago las cosas como yo soy. Sí, Farid, por ejemplo, en un país de simuladores, donde simulamos a esta familia para ganar el paseo. ¡Sí, muy bien! Yo no lo hago, entonces, yo no lo hago, yo soy la que soy, como soy y pues nada. Ahora Farid, pero por ejemplo, fin de semana, por ejemplo, ya pasamos un fin de semana, me imagino que tú coges un momentico como para ti, el sábado, el domingo, tú te bebes tu vinito, tú oyes tú a la playa, tú a la piscina. Tú sabes que yo soy más de montaña, yo soy más de montaña. Cuando no tengo trabajo los fines de semana, trato de escaparme con mi familia a la montaña. A la montaña. A donde recargo fuerza, a descanso. Te bebes tu vinito, tu Pablo Milané. Sí, ah, tú sabes. No, es que es que tú me lo miras. Oye, ella me da a Pablo Milané. Imáel Serrano. Imáel Serrano. O Mara Portuó. O Mara Portuó. Es ahí que va. Cesaría Ébora, sí, por supuesto. Usted, profesor, de una vez, usted tiene una redografía. No, mire, sí. Sí, no, ese él, él es de ahí. Es que es la música. Es que es la música. Es que es la música, es así, es verdad. Es que es el bolerito suave, bolito. Claro, claro. Hay un día de esos intensos, Farideh, de la semana, que tú llegas a tu casa y todo el mundo tiene que estar alineado. La mujer llegó complicado. No, tú sabes que cuando llegó a tu casa, Gastón, que anda por ahí, Gastón, mi hijo, que anda por ahí, atrás de cámaras. Tiene nueve años y él me espera a la hora que sea para hacer tarea, claro. ¡Eh! Me mató, me mató, ya me mató. Mami no está cansada nunca y tiene que hacer tarea con don Gastón, que se espera que su mamá llegue, aunque sea a las 12 de la noche. ¿Cuántos hijos tú tienes? Uno, hasta ahora. Y tú quieres, por ejemplo, Gastón, que está aquí, que tu hijo siga la carrera política, porque, por ejemplo, en el caso tuyo, tú prácticamente heredaste la carrera política de tu padre. Bueno, yo te iba a preguntar si Gastón quería un hermanito. No, no, no. También, sí. También, ¿sí? ¡Ah! También. Ese proyecto, eso es un proyecto. Pero no, realmente. Pero está sometido al Senado, ese proyecto. Está sometido ya a la gestación. De lugar. Se aprobó en primera lectura. Se aprobó en primera lectura. Estamos esperando que lo promulguen allá arriba para que venga. Gastón dice que él va a ser futbolista, estudiar negocios para que no lo engañen como a Messi. Y se cuestiona mucho, ahora son nueve años, el hecho de los haters y de lo que ven las redes sociales. Yo le digo que eso es parte de todo. Yo le involucro en la política para que él vea las desigualdades sociales de donde vive y las cosas que podemos hacer a través de lo que su mamá hace. Y vea lo que yo hago. Padre, ¿tú apoyas la reelección de Abinadel, verdad? Por supuesto. Lógico. Yo siempre he apoyado que la reelección presidencial, como manda la Constitución, sea por dos periodos y ya. Yo creo que este es un país que todavía le falta mucha institucionalidad para que una sola persona se prolongue o permanezca en el poder político. El presidente Abinadel, pues, tiene toda la legitimidad para poder hacerlo. O sea, él puede reelegirse, verdad. Él puede reelegirse por el mandato constitucional, por supuesto que sí. Y si se va a una convención interna en el partido y el partido así lo decide, se dan otro candidato presidencial en el 24. ¿Tú hospedarías Farideh a la presidencia? Ay, no, dile que no, Farideh. Dile que no, Farideh, que es un gano. Nadie sabe. Farideh, dile que no. Yo, en este momento, yo creo, lo principal es enfocarme. Porque esto debe ser. Farideh, 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 por favor, no le responde. Esto debe ser a tu punto porque el Senado, después del Senado, ¿cuál sigue? Oye, pero bien, yo le pregunto, ¿apoya la reelección? Sí, va. Entonces, ya no le pregunte de eso, que si ella quiere aspirar. No, porque después de los ocho años. Oye, la bloquean, ¿eh? No, ¿cómo la bloquean? Siempre han intentado bloquearme, pero yo creo que el trabajo construye. Y ahora mismo estoy muy enfocada en hacer una verdadera carrera legislativa y dar un ejemplo a las generaciones que vienen detrás. Que la política no es mala, que no todos los políticos son malos. Que las personas buenas, con compromiso, con formación y honestidad, pueden y tienen necesariamente que involucrarse en la política con el sacrificio que eso conlleve, porque el país realmente lo necesita. Farideh, yo me quedo mirándote y tú hablas con esa propiedad, esa seguridad de todo, esas ideas tan claras. Pero yo quiero saber, Farideh va al salón de belleza, se mete en un salón. Valinacio. No, 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 el diario. No, no, espérate. La mujer en el salón, dime Farideh de manita, mire, así como de manita y eso. Tú sabes que a mí me desesperé al salón. Entonces yo lo que hago, que me lavo la cabeza en mi casa. Ey, cabello bueno, cuidado. Que así siempre me seco, yo me hago, me dejo hacer el cabello al aire. Pero tres días o dos días a la semana, va a Nadiel y me peina en casa, como hoy, por ejemplo, que me hizo los risitos. Porque fui entrenar y no me dio tiempo y al salón, que se me allantó ahí. O sea, tú no aguantes ese ambiente de salud. No tengo tiempo, no tengo tiempo. Y viendo revistas de que me da de moda. Muy rápido, rápido. Yo veo con el cabello mojado, si me va a dar rápido, y me fumo, me voy. Ya. Y a qué hora que tú estás entrenando, Farideh, entonces. Yo me despierto todo el día a las seis de la mañana. Y a hacer qué, tío. Oh, tengo que, oscuro, oscuro, a las seis de la mañana. Espera, a las seis ya han tirado la tarde otra vez en la calle. Ya, 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 a las seis de la mañana en mi casa ya hay café, jugo verde, al listo a Gastón, lo llevo yo personalmente al colegio. Él y yo, eso es un momento muy particular donde él y yo compartimos solos. Es una madre, pero. Lo llevo en el colegio. Una madre presente. Luego voy a entrenar y después que entreno comienza mi día maravilloso. Boxeo y hago entrenamiento de hits. Boxeo, óyeme bien. Farideh, pero mira, vámonos para aquella cabina que la gente quiere hablar contigo. Vamos allá. Vamos allá. Ay, Dios mío. Aló, buenas, con Farideh, por favor, Farideh. Se pone aquí en el medio, Farideh. Me siento aquí. Me siento aquí. Vamos a ver, recibir llamadas para Farideh Raful. Maestro, vámonos inmediatamente. Aló, buenas. Aló, aló. Aló, buenas. Aló. Aló, buenas. Aló, aló. Aló, buenas. Aló. Aló, buenas. Aló, buenas. Buenas. Sí, buenas. ¿Quién me habla? José. José, ¿de dónde me hablas, José? Villamella. Villamella, José. ¿Qué tú le quieres decir o preguntar a Farideh Raful? Pregúnteme a Farideh, ¿a cuál ella prefiere? ¿A Rochi o al Alfa? ¿Cómo es? Algunas canciones que yo he oído que no son malas. O sea, ¿tú prefieres el Alfa? Bueno, sí, bueno, la verdad es que cada quien tiene su gusto. Tú eres rítmica, tú eres rítmica. Yo por la música, más que todo. Ya entiendo. Bueno, ahí está. Oye, qué pregúntale. La lírica, tú sabes, un poco complicada. Pero vamos a organizar, señores. Un poco agresiva. Aló, aló. Aló, buenas. Aló. Aló, buenas. Aló, aló. Aló, buenas. Aló. Aló, buenas. Aló, buenas. ¿A quién me habla? Le habla Patricia. Hola, Patricia, mi amor. ¿Qué preguntas, qué comentarios quieres hacerle a Farideh Raful? Yo le quiero preguntar a Farideh. Yo siempre la veo en esta noche con María Cela. Y yo creo que a María Cela no la deja hablar. ¿Por qué? ¡Ay, mi amor! ¡Señor! ¡Esto! Pero qué batalla. Oye, el programa se llama Esta noche, María Cela. Ya, ya, ya. Esta noche, María Cela. Respondió a María Cela. Esta noche, María Cela. ¿De qué llega el programa? De María Cela. Aló, aló. Aló, buenas. Señores, la gente, la gente. Aló, buenas. Aló, buenas. Aló, buenas. Aló, buenas. Aló, buenas. Aló, buenas. Buenas. ¿Quién me habla? Sofía, desde Los Alcarritos. Dime, Sofía. Preguntas, comentarios para Faridee Raful. Bueno, en mi caso no es una pregunta. Yo lo que voy a decirle a Faridee es que yo estoy muy orgullosa de tenerla en el Senado representándonos. Esa mujer empoderada, decidida y enfrentando todo lo que venga. Muchas gracias por ser como es. Bueno, Faridee, no te puedes quejar. Gracias, gracias, Faridee por estar con nosotros, de verdad. Para aceptamos, para aceptamos. Invítenme más seguido. Bueno, usted sabe que este programa es suyo. Yo sé, yo sé. Muchísimas gracias, señores. Para mí es un honor siempre compartir contigo y contigo, Alba. Bueno, nosotros continuamos. Es temprano, todavía. Gracias, Faridee.